Esta semana Campeonísimo se acerca hasta Villanueva de la Serena y entrena con las chicas del equipo cadete de baloncesto de San José. Tras ser premiadas en la gala del deporte como mejor equipo de la región, nos confiesan sus próximos retos. Conocemos a Jorge y a Marta, dos jóvenes placentinos que se dedican a la orientación. Nos enseñan su técnica y cómo se preparan para el campeonato de mundo escolar al que asistirán en mayo. Os mostramos las actividades que están llevando a cabo los dinamizadores deportivos de la Sierra Suroeste. Sus alumnos nos cuentan su experiencia y cuál es la opción que más les atrae. Y pasamos la tarde con el ciclista pacense Manu Jiménez. Tras más de 12 años compitiendo por toda la región, nos resume su palmarés deportivo y nos desvela sus objetivos para esta próxima temporada. Todo esto y mucho más en Campeonísimos. El equipo cadete femenino del club baloncesto San José lleva cuatro años entrenando de manera conjunta. Si bien es cierto que el deporte femenino es complicado, que las chicas tengan una adherencia al entrenamiento, sí que nosotros lo hemos conseguido y también hay que decir que tenemos la incorporación de alguna jugadora de Don Benito que decidieron en su día voluntariamente venir a practicar el deporte a nuestro club y son unas chicas que aparte de practicar deporte de manera conjunta, pues consiguen tener una relación realmente extraordinaria fuera de las canchas y esto a nivel social es muy gratificante para ellas. Generalmente entrenamos tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, son entrenamientos de una hora y media de duración y el tema de los contenidos lo distribuimos de la siguiente manera, lunes dedicado a la técnica individual y al tiro, miércoles con gestos tácticos y mucha táctica colectiva y finalmente los viernes, cinco contra cinco, táctica colectiva. Es un conjunto de niñas que no se ha cansado de progresar desde sus inicios, empezamos desde muy pequeñitas, pues donde los inicios siempre son complicados porque generalmente no se ven los frutos a corto plazo y sí que se espera que los frutos sean a corto plazo, pero nosotros hemos tenido paciencia con este grupo de niñas y poco a poco se le ha ido viendo el progreso y el año pasado ya consiguieron el título de campeonato de Extremadura siendo una generación plagada de infantiles con cadetes de primer año que eso generalmente en Extremadura pues no será el caso. A mí lo que menos me gusta cuando vengo a entrenar es cuando hacemos físicos y a lo mejor lo que se me da mejor es cuando hacemos ejercicios de tiro y cosas de esas. Yo empecé a jugar los baloncetos porque mi padre y mi hermano llevan jugando desde siempre y yo los iba a ver a los partidos y era un deporte que me gustaba y me llamaba la atención. Y yo vengo a entrenar siempre y sacrificio mi tiempo libre y mis estudios pues porque me gustan, no sé, y luego cuando llego a las finales y las ganamos pues nos hace mucha ilusión a todas irnos luego por ahí de viaje todas juntas. Pues yo soy de Villanueva y la relación con el equipo pues muy buena, somos muy buenas compañeras, nos llevamos todas muy bien y en los partidos siempre nos solemos ayudar, en la defensa, en todos momentos siempre nos estamos ayudando unas con otras. Lo que más me gusta de las competiciones es que en la selección conocemos a gente de otro equipo y cuando vamos a jugar contra ellas pues las vemos. Y sobre todo me gusta ganar y que la liga esté igualada, así los partidos son más importantes. Y ahora hay un buen nivel en los equipos y si ganamos pues mejor porque así vemos que somos el equipo que más nivel tiene. En este tiempo pues hemos conseguido muchos logros a nivel individual y colectivo. Uno de los que me siento más orgulloso fue la participación de una jugadora mía en concentraciones de la selección española de baloncesto, Alba Díaz Pizarro. También hemos conseguido premios en la Gala del Deporte como Mejor Equipo Serón, Mejor Equipo Villanovense. Conseguimos el Campeonato Infantil y el Cadete Extremeño y la participación en los Campeonatos de España de Clue dos años de manera consecutiva. A nivel de club, uno de los aspectos de los que más orgullosos nos sentimos es que nuestro paisano y jugador de baloncesto de la NBA, José Manuel Calderón, dentro del proyecto de su fundación que ha constituido en septiembre de 2010 y en lo que se refiere a la faceta deportiva, eligió a nuestro club para llevar su nombre y representar la imagen de la fundación en principio por toda la geografía extremeña y posteriormente por la participación de nuestros equipos en distintos torneos y en campeonatos de España para llevar la imagen de su fundación por toda la geografía nacional. Y es un reto y un aspecto, una responsabilidad muy importante para este año. El partido que recuerdo que más me emocionó jugando, que más he disfrutado de él fue el año pasado, en la final contra el Cáceres, que jugamos allí en su pista y aquí en el partido anterior que hemos perdido de 9 y para ganar el campeonato necesitábamos ganar al menos de 9 puntos sobre él y conseguimos ganar de 13 y fue un partido emocionante porque fuimos todo el partido 13, 11, 9 hasta que al final conseguimos ganar de 13 el partido y pudimos ser campeona de Extremadura. El objetivo para este año es conseguir el campeonato extremeño por tercera vez consecutiva y hacer un papel más que digno en un campeonato de España consiguiendo ganar a uno de los rivales canarios o andaluces. A largo plazo me gustaría que hubiera un equipo senior profesional que fuera la referencia y el espejo en el que estas niñas se pudieran mirar para que en un futuro pudieran continuar practicando el baloncesto de manera semiprofesional. Hoy vamos a hacer un trabajo para el entrenamiento abdominal. Para ello vamos a utilizar en casa un material que puede ser una pelota y vamos a hacerlo divertido acompañándonos de una persona para que nos la lance. El entrenamiento va a ser la parte superior del abdomen. Para realizar el ejercicio disponemos de una colchoneta, nos tumbamos sobre ella y la persona que nos va a lanzar la pelota se sitúa enfrente nuestra, él nos va a lanzar la pelota y nosotros vamos hacia atrás sin llegar a apoyar los hombros y al lanzarla nos incorporamos sin despegar mucho la cintura del suelo, solo un movimiento muy corto. De esta manera tenemos el abdomen en tensión y trabajamos las abdominales. Esta tarde estamos con Jorge Rodríguez y Marta Aguijo. Vamos a preparar en el club de orientación Vía de la Plata, que son al que pertenecen, vamos a preparar un entrenamiento técnico en los montes y el berrocal de Valcorchero. Pues mis inicios fueron cuando tenía ocho años, mi tío le dijo a mi padre el deporte, de qué se trataba y lo que más me llamó la atención fue el contacto con la naturaleza y el correr que ya me gustaba anteriormente. Antes de llegar a la primera carrera tuve que hacer varios entrenamientos para conocer el deporte y las principales reglas. Pues yo empecé la orientación a través de mi tío y de mi primo, porque ellos empezaron antes y me animaron. Entonces a mí me pareció, lo probé y me pareció un deporte muy divertido. Y desde ese momento pues no lo he dejado. A los nueve años llegó el primer logro, que fue el campeonato y la liga de Extremadura. Y luego más adelante también surgieron el campeonato de España y varias veces repetidas los campeonatos y ligas extremeñas. También muchas ligas nacionales y ahora pues el logro que más me ha motivado es el campeonato del mundo. Jorge es un orientador que tiene un poderío físico muy importante. Está en un buen nivel a nivel nacional. Técnicamente está mejorando y todavía le queda muchísimo por mejorar. Y si acaso en el momento de competición, pues controlar un poquito los nervios porque nos pasa a todos los orientadores que la tensión de la carrera nos puede jugar una mala pasada. Pues mis mejores logros han sido ser campeona de España un año, otro año subcampeona y sucesivas veces pues campeona de Extremadura. Y también en 2009, aquí en Madrid fue, que hubo un campeonato mundial escolar y participé con la selección española. Y este verano, en julio, en 2010, pues he participado en un europeo. Y la verdad es que muy bien la participación, me ha gustado mucho. Marta, sin embargo, es un poquito lo contrario. Es una chica muy fría, es muy técnica y hace muy buena interpretación de mapas. Pero tenemos que reforzar normalmente la preparación física porque los niveles que también hay fuera en Europa son muy potentes y es ahí donde peca un poquito más. Pero bueno, este invierno lo está consiguiendo. Los entrenamientos que se preparan normalmente en la orientación, teniendo en cuenta que son días hábiles y fines de semana, son a diario entrenamientos físicos con series en pista, carreras de fondo, cuestas, lo que es una preparación completa, preparada para los cambios de ritmo del monte. Y luego los fines de semana, normalmente, entrenamientos técnicos en monte, lectura de mapa o participación en las distintas pruebas que solemos hacer. Actualmente, el objetivo que más me ha motivado es el campeonato del mundo y en el que voy a intentar hacer el mejor papel posible. Y luego, a largo plazo, me gustaría asistir más veces a campeonatos de Europa o del mundo y hasta que el cuerpo aguante. En esta temporada me gustaría conseguir un buen puesto en el campeonato de España, que se celebra a finales de abril, y también un gran papel en el mundial, intentando hacerlo lo mejor posible. Y luego me gustaría seguir haciendo orientación, intentar ir a más campeonatos internacionales. Este deporte me ha aportado en base también muchos amigos de diferentes zonas de España, tanto como Murcia, Valencia. También me aporta una gran capacidad física y mental, porque no solo se trata de correr, sino que hay que combinar el pensar con el correr. También se parece mucho a la vida diaria, porque tienes que tomar decisiones que en un futuro te pueden llegar a importar. Y la carrera se basa un poco en eso, en tomar distintas rutas para llegar al punto elegido lo más rápido posible y con el menor esfuerzo posible. Gracias a este deporte tengo muchos amigos por varios países y alrededor de toda España, y hablo mucho con ellos, y te puedes relacionar más. No solamente en tu pueblo o en una comunidad determinada. Conoces a más gente y también conoces muchos lugares, porque cada carrera es en un sitio. La Liga Nacional recorre cada año toda España y vas conociendo diferentes sitios y diferentes terrenos, porque cada ciudad tiene un paisaje y es bueno ir conociendo los diferentes paisajes porque es muy bonito. Tanto Jorge como Marta yo creo que tienen un futuro en la orientación muy esperanzador, muy bueno, porque han empezado desde muy pequeñitos. Con 9, 10, 11 años han empezado ya a competir y a trabajar en niveles bastante buenos. Y todo lo que se proponga en la orientación creo que lo van a conseguir. Mi deporte favorito es el ciclismo y el fútbol. Me gustaría practicar el balonmano y el water polo. Y mi ídolo es el avionoso. A ver, mi deporte favorito es el béisbol. Me gustaría practicar el esquí acuático. Y mi ídolo es el casillo. Mi deporte favorito es el fútbol y el badminton. Me gustaría practicar el béisbol. Soy del Real Madrid y mi ídolo es Cristiano Ronaldo. Y en mi tiempo libre hago senderismo. Mis deportes favoritos son la hípica y el badminton. Me gustaría practicar el balonmano. Y a veces en mi tiempo libre hago escalada. ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hablarle del plan de dinamización deportiva que se está llevando a cabo en la Mancomunidad Sierra Sur-Oeste. Concretamente es el quinto plan de dinamización deportiva. Las localidades que componen esta Mancomunidad son nueve. Jerez de los Caballeros, Iguera Real, Oliva de la Frontera, Valencia del Montbuey, Valle de Santana, Valle de Matamoros, Salvatierra, Salvaleón y Zainos. Soy dinamizador deportivo de la Mancomunidad Sierra Sur-Oeste. Mis localidades de actuación son Salvaleón, Valle de Santana y Valle de Matamoros. En términos generales, las actividades que llevo a cabo en unas localidades y otras son principalmente patinaje, fútbol sala en diferentes categorías como pueden ser Benjamín y Alevín, también fútbol sala femenino. Este año he presentado una nueva actividad que es patinaje y que está teniendo una gran aceptación por parte de todos los usuarios, puesto que es la primera vez que se hace y le resulta bastante novedosa. Este plan de dinamización deportiva está subvencionado a un programa de la Junta de Extremadura con la Consejería de Juventud, de Jóvenes y Deportes, más la Diputación de Badajoz y Cáceres y son para municipios de menos de 20.000 habitantes. La estructura de Jerez de los Caballeros en cuestión de deporte va en relación a la Escuela Municipal de Deporte y al programa de adultos en invierno y en otoño y en verano va en relación a las actividades de verano. En la Escuela Municipal de Deporte de los Caballeros tenemos 13 modalidades deportivas, la que más participantes tienen y más novedosas son patinaje artístico, también otra de las modalidades que tienen muchísima participación es el fútbol sala y el fútbol, y en el programa de adultos las actividades más llamativas y que más usuarios tienen son el aerobis batuca y los bailes de salón. Este plan de dinamización deportiva, como dice nuestro eslogan, es deporte desde la base, entonces va dirigida a de edades tempranas hasta de edades de tercera edad. Nosotros principalmente, los usuarios que tenemos son niños en edad escolar y se crean las escuelas deportivas que participan luego en jude. También nosotros trabajamos con colectivos de mujeres, principalmente que no están, están poco acostumbradas a hacer deporte y poco a poco las vamos introduciendo en las gimnasias de mantenimiento, en aerobis, baloncesto, atletismo, principalmente en esas actividades. También trabajamos con la tercera edad, junto con el programa de ejercicios de cuida. Las dos poblaciones que llevo de la mancomunidad son Zaino y Higuera la Real. En Zaino el trabajo que estoy desempeñando es fundamentalmente gimnasia de mantenimiento para la tercera edad y para la edad adulta, y también pues un poco de coordinación en el tema de los judes. Y en el plano y en la localidad de Higuera la Real, pues el trabajo es fundamentalmente, doy clases de educación física y de fútbol sala a los niños. Y tengo concretamente seis equipos de jude, uno en cada categoría, dos en los femeninos. Y como bien sabéis, en Campeonísimo tenemos allí el karate, que es una de las disciplinas deportivas más importantes en la población de Higuera, que tenemos varios campeones de España, varios campeones del mundo. Como dinamizadora deportiva, mis pueblos de actuación son Oliva de la Frontera y Valencia del Montbuey. Concretamente en Valencia del Montbuey hemos creado, se ha hecho este año un equipo jude de fútbol sala mixto Alevín, y hacemos gimnasia de mantenimiento, tanto para personas mayores como para mujeres jóvenes. Dois gimnasia de mantenimiento aquí en Oliva y dos, tres días a la semana, de seis de la tarde a siete de la tarde. Y por último estoy de profesora de musculación en el gimnasio, haciendo rutinas, corrigiendo ejercicios que puedan hacer mal, y ayudando a todo aquel que lo necesite. Estoy apuntada a patinaje porque me gusta mucho patinar, y también me gustan mucho actividades deportivas porque hago mucho deporte. En las actividades deportivas hacemos los juegos del comecoco, baloncesto, fútbol, también hacemos el pilla-pilla, el escondite y muchas cosas más. El segundo ejercicio que vamos a realizar a continuación también va a ser por parejas y vamos a utilizar de nuevo como material una pelota. Para ello vamos a hacer squash, es trabajo de cuádriceps y glúteos. Vamos a hacer un entrenamiento piramidal, para ello nos colocamos frente a la pareja y vamos a hacer una serie de una flexión, después dos y a continuación tres. Para ello lanzamos la pelota y la persona que tenemos enfrente va a realizar un squash. Y ahora dos, con dos rebotes, para trabajar más las piernas. Y ahora tres, y repetimos de nuevo una. Hola, me llamo Manuel Jiménez, soy ciclista y bueno, vamos a pasar un día de entrenamiento, una tarde conmigo. A mí siempre me gustó mucho la bici, gracias a un amigo de mi padre que pertenecía a la Escuela Pacense de Ciclismo de aquí de Badajoz. Pues bueno, nos animó y me gustó mucho, la verdad. Más adelante, conforme subimos categoría, pues la cosa se fue complicando y bueno, ya el paso de cadete a juvenil ya tomé la decisión de salir fuera. En este caso a la Comunidad de Madrid, que fui al equipo naval carnero. Esta temporada voy a comenzar en la categoría sub-23, sub-23 élite. Y bueno, el equipo naval carnero ya no tiene, solo compone juveniles. Y bueno, daré el salto con el equipo Superfroid de Galicia. En escuelas, la verdad, conseguí muchos triunfos y sobre todo en cadete, pues me salió una buena temporada. Logramos con la selección extremeña la medalla de oro en persecución por equipos del Campeonato de España. A nivel individual, conseguí el bronce en persecución individual. También destaca el Campeonato de Extremadura de 2008 en cadetes, que bueno, se celebró aquí en Badajoz, en mi localidad. Y fue muy bonito ganar aquí, delante de mis amigos y de mi familia. Mi mejor época ha sido la de juvenil, que ha sido cuando más he destacado, cuando mejor me he sentido. Y bueno, logré muchas victorias. En total, fueron siete victorias con el equipo naval carnero y muy contentos. Los entrenamientos son, generalmente, en preparación básica, suelen ser de gimnasio, trabajando fuerza, carrera a pie, sobre todo sin dejar de coger la bici. En invierno, pues se coge poco, pero bueno, sobre el mes de diciembre ya los entrenamientos en bicicleta se intensifican y ya se empieza con trabajo de volumen. Y una vez ya estamos metidos en periodos de carreras, prácticamente casi todos los fines de semana tienes que estar de un lado para otro corriendo. Entonces, entre semanas, más que nada es descansar y absorber bien todo el esfuerzo. Mi objetivo de esta temporada, pues no tengo muchas expectativas de cara a ganar carreras, pues la categoría sub-23 ya es muy dura, el salto es muy grande. Sobre todo, aprender mucho, que voy a tener compañeros de los que tengo muchas cosas que aprender. Y ayudar en todo lo posible al equipo, que es un gran equipo, es un equipo ganador. Con Manuel ha sido algo espectacular. Desde bien pequeñito ya se le veían que tenía muchísimas cualidades. Cualidades que en ciclismo es el corredor completo. Es decir, es un corredor que va bien en el sprint, va bien llaneando y no le da miedo la subida. Es muy completo. Y luego, mentalmente, es un corredor muy fuerte. Estoy seguro que llegará muy largo con nada que se lo pretenda. Lo que intentamos desde un primer momento, desde muy pequeñito, es que estuviera haciendo un deporte. Con lo cual, pues nosotros les acompañamos, en mi caso, hago cantidad de kilómetros, le acompaño a todas las carreras, le llevo a todas las partes de España donde tiene que competir. Y bueno, la verdad es que a mí también me gusta, me divierto mucho y eso es lo que hacemos durante casi todos los fines de semana. Independientemente de los logros que tiene en el ciclismo, yo sobre todo estoy muy contenta con él por cómo es él. Él es un niño muy trabajador y es un chaval muy cariñoso y sobre todo es un chico que tiene muchos valores. A nivel deportivo, bueno, pues él está feliz, yo estoy feliz. Como persona es un muchacho increíble, la verdad, es muy simpático, es una persona que lo da todo por sus amigos. Aunque no lo veo mucho, porque con el tema del ciclismo está siempre de viaje. Pero bueno, cada vez que tiene un rato nos llamamos, nos pegamos un toque y vamos a cualquier lado a tomar algo, incluso a hacer deporte. Nos gusta mucho el squat y echamos cualquier rato cada vez que podemos. La verdad es que el ciclismo es prácticamente mi vida, con lo que me siento a gusto, con lo que me siento feliz, no puedo dejar el ciclismo porque es lo que llena mi vida. Sobre todo las ganas que tengo son de dedicarme a esto, de ganarme la vida con esto y hacer lo que me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!